Bendiciones Hoy venimos a felicitarte juntamente Con la educación gigante Vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Hoy te deseamos Hoy te deseamos lo mejor También vinieron tus padres y tus hermanos Trae regalos Trae regalos de bendición Felicidades Hoy te deseamos Felicidades Hoy te deseamos Felicidades Hoy te deseamos Felicidades 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 Vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Felicidades 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 Trae el regalo Trae el regalo de bendición Felicidades Hoy te deseamos Felicidades Hoy te deseamos Felicidades Que Dios me linda Y gracias por tanto amor Felicidades Hoy te deseamos Felicidades Felicidades De corazón Hoy es la niña Que Dios te brinda Mil gracias por tanto amor Felicidades Felicidades Si Dios te desea El regalo de bendición Gracias por ver el video Gracias por ver el video